A ver compadre seguimos con más música para todos ustedes y nos vamos con eso que dice más o menos así mi primo Y denle vuelta mi primo Y el saludo para Puebla compadito Y el salmeriquito San Luis Potosí hombre Y arriba Oaxaca mi primo Música Y hasta parece que andamos en el rancho compadrito Y nos fuimos hasta la 3 de Valle compadre Y hasta Río Verde hombre Música Y el saludo para toda la república mexicana mi primo Música 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 Música